hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es los siete agujeros más extraños y asombrosos del mundo esto es producto de fenómenos geológicos más comunes en nuestro planeta y estos se producen de formas diferentes causas desde de fetómenos naturales hasta los causados por las corrientes marinas y también son productos de la mano del hombre el número uno el gran agujero azul este deslave ocurrió a 60 millas de la costa de belice producto de un deslizamiento de tierra submarino el cual tiene 300 metros de ancho y 125 metros de profundidad y de esto se produjo una gran hueva de piedra caliza y la consecuencia por el aumento del nivel del mar y los animales que viven en el lugar hacen que sea muy popular para el museo agujero del mar muerto como podemos observar el mar muerto se está secando a un paso muy rápido esto ocurre a un metro por año producto de estos se han producido agujeros por la escasez de agua en la zona y es por eso que la situación se agudiza por la presencia de fábricas de productos químicos a pocos kilómetros del lugar número 3 mina de diamantes mirme esta es la mina de diamantes más grande de la unión soviética con 525 metros de profundidad y un diámetro superior a 1200 metros después del incidente el tráfico aéreo debió ser restringido en la zona en el que un helicóptero fue absorbido por el flujo del aire número 4 agujero de siberia hasta la fecha han sido tres descubiertos recientemente en siberia el primer agujero tiene un aproximado de 50 a 100 metros de ancho y también se le han localizado un lago en la parte inferior el segundo ponga aproximado de 15 metros de ancho y el tercero este ha sido descubierto de forma accidental por los pastores de reno del lugar número 5 el hoyo celestial este se localiza en la provincia de unán en china y es el más grande del mundo con una medida de 662 metros de profundidad y 626 metros de largo 537 metros de ancho este hoyo se produjo gradualmente durante 128 años y es por eso que se ha ganado el mérito de ser el más grande del mundo tubería udaznaya descubierta en rusia en 1955 es una gran mina de diamante y una de las tres más profundas del mundo con 600 metros de profundidad y tiene una reserva estimada en 225 millones de quilates de diamantes número 7 mina del cañón bingham esta es una mina con la mayor excavación por la mano del hombre considerado el agujero más rico y productivo de la tierra la profundidad es de 1.200 kilómetros y de ancho es de 4 kilómetros bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y si aún no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte a activar la campanita a darle like